Controlando el sistema, el copo que no se deja. Controlando el sistema, el copo que no se deja. Controlando el sistema, el copo que no se deja. Controlando el sistema, el copo que no se deja. Controlando el sistema, el copo que no se deja. Controlando el sistema, el copo que no se deja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!